Hoy les quisiera presentar la última novedad publicada en nuestra colección Filosofía Ilustrada. Esta colección viene de Alemania, donde la publica la prestigiosa editorial Wilhelm Fink, que pertenece al grupo Brill. Es una editorial puramente académica y esta es la única colección que sale de este ámbito. Son pequeños libros ilustrados, escritos por jóvenes investigadores especialistas en la temática o en la figura, como por ejemplo Immanuel Kant, la ética animal, Friedrich Nietzsche, Karl Marx y ahora Judy Butler. No hace falta explicar quién es Judy Butler. Que se conoce como una de las filósofas feministas más influentes de nuestros tiempos. Los libros son muy buenas introducciones, breves introducciones, muy buenas introducciones, bien escritas y bien estructuradas a, en este caso, la figura y el pensamiento de Judy Butler. Hay una parte biográfica, en este caso, la niñez, la juventud de Judy Butler. Obviamente, entra en su recorrido y su formación filosófica. Aquí, por ejemplo, dos autores de referencia para su pensamiento, como Michel Foucault y Friedrich Nietzsche. Y hay aspectos de su personalidad, como en el caso de Judy Butler, que es una mujer muy política, de su actividad política, que también encuentra su explicación y su texto. Como he dicho, son libros de pequeñas introducciones, escritos por especialistas, libros sencillos, pero de alto nivel. Recomiendo mucho que se miren con cariño este nuevo sobre una de las filósofas más importantes de nuestros tiempos. Gracias.